Estamos en vivo, así es. Acá estamos con invitados para hablar de lo que se viene, que es la fiesta homenaje al teatro independiente en Murphy, 28 ediciones. Oscar Baroto, Agustín Dimela, ¿cómo les va? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Bueno, ya se viene, ya está. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva, faltan pocos días. El próximo viernes ya se da inicio a la 18ª edición de la fiesta homenaje al teatro independiente. Vigésima octava edición del fiesta. Que no es poca cosa. Parece que fue ayer que acá nuestro amigo dijo, bueno, tenemos que hacer una fiesta de teatro. Donde invitamos a la gente que queremos, vivir el teatro, homenajear a aquellos que hicieron grande el teatro independiente. Y bueno, le hicimos caso y nos metió en este lío importante desde hace 28 años, de los cuales los que participamos del inicio estamos muy felices y muy orgullosos de haberlos podido llevar a cabo en tanto tiempo. Sí, tener una buena idea es una cosa, sostenerla todo este tiempo es otra, ¿no? Claro, ideas hay un montón. Ideas hay un montón, ¿no? Hay que trabajar. Claro, después hay que laburar. ¿Qué es lo que pasó en Murphy? Hubo mucha gente convencida que... los mismos años que estamos nosotros, o sea, prácticamente. Pero que le ha puesto el hombro y le ha puesto el trabajo y el convencimiento, así que las ganas, tenés razón. O sea, una idea es una cosa y el trabajo en el tiempo es otra. Sí, aparte cuando uno repasa todo lo que ocurrió y todas las personalidades que transitaron por el pueblo en este tiempo es una marca importante que va a quedar, digo, más allá. Sí, sí. Anoche estábamos viendo, la comuna también tuvo la gentileza de poner a disposición del grupo una casa en frente donde va a ser el polo cultural, donde va a ser la sala, que ya está en marcha todo, y una casa que se está poniendo en condiciones. Bueno, ya se ha pintado, todo y demás. Entonces empiezan a juntar algunas fotos para colgar las paredes y demás y ahí es cuando se nota en realidad todo lo que ha pasado, lo que hemos pasado, lo que han pasado. Y es medio como un repaso de todo, ¿no? De las cosas buenas, de las malas, de las que quedaron dando vuelta en nosotros para siempre y demás. Así que bueno, hasta ese lugar va a ser un lugar hoy por hoy muy cómodo, muy lindo, donde nos vamos a reunir, donde vamos a poder hasta ensayar en algunos momentos. Hay un asador también en el patio. No lo vi todavía. Por eso esta fiesta, más allá de lo que es el acontecimiento teatral en sí, es una fiesta de anuncios muy importante. El año pasado, creo que en una nota más o menos para este mismo momento, ante la fiesta del año pasado, decíamos que teníamos un proyecto. Mostraban el proyecto, la maqueta, digamos, ¿no? Sí, claro. Mostrábamos el proyecto, el dibujo de lo que queríamos hacer. Fue un año muy fructífero porque las gestiones dieron, justamente dieron su fruto y pudimos lograr que la comuna nos dé seda en como dato la casa, ponerla en condiciones para que el grupo pueda habitarla, digamos, como sede. Y ya, a través de los aportes del plan Incluir de la provincia de Santa Fe, empezamos con los movimientos de suelo para la construcción de la sala. Hacer sus bases, hacer sus cimientos, hacer su platea, su piso como para poder iniciar. Ya teníamos compradas con recursos propios las chapas del techo, de la sala. Sí, disculpame, que no es un hecho menor, es algo que yo quiero resaltar. Porque el techo de todo este complejo del pueblo cultural se consiguió con las recaudaciones de las obreras. Bien. Y no es poco eso, porque se recaudó con un trabajo hecho por el grupo. Que no es poco, como así también alguna parte de la recuperación de la casa, ¿no es cierto? El grupo ha tenido en su momento un trabajo realmente muy digno, que anduvo por casi toda la provincia. Y a mí particularmente me satisface tanto que ese hecho de haber sido el tema de la recaudación para que vaya a parar al techo, nada menos con lo que significa un techo. Sí, señor. Tiene un montón de simbolismo, para mí y yo creo que también para los compañeros de la ventana. Sí, aparte estamos hablando de una sala que si bien requiere el apoyo del Estado, obviamente, en algún aporte, porque hoy no hace falta ni que lo diga, no lo caro que es construir, pero va a ser una sala, digamos, también un poco gestada desde el grupo, desde la cultura, digamos, ¿no? No va a ser un espacio estatal, digamos, sino que va a ser una sala de la ventana. Y participación de la comuna, que nos cedieron unos terrenos cedidos a su vez por el ferrocarril. Claro. De la comuna tener la intención de armar el polo cultural en el lugar, porque si bien ya está el museo en lo que era la manifestación, y nos cede un terreno a nosotros, uno a la biblioteca, y pudimos consensuar con la biblioteca la posibilidad de hacer una construcción en conjunto. Que no es poca cosa, oye, no hay instituciones que puedan hablar el mismo idioma, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, y así se van a dar inicio a las obras, con los aportes que hoy consiguió la ventana, serán próximos a la biblioteca, pero bueno, construir este polo cultural que tanto va a significar para el pueblo, que va a tener una sala de cultura de verdad, porque bueno, la discontinuidad del centro cultural a través de la asociación del espacio para la escuela de policía, hace que hoy las actividades culturales estén un poco dispersas, o estén en el club, o estén en algún otro lugar. Bueno, entonces nosotros vamos a poner a disposición ese espacio para todos los hechos culturales y educativos de la localidad, ¿no es cierto? Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, pero para eso falta, digo, ¿no? Se está arrancando, se está arrancando y que no es poca cosa, digo, ¿no? Y es empezar y ya no frenar también, ¿no? Hasta que se concrete. Y un poco la charla de siempre, ¿no? Cuando se decidió encarar este proyecto y demás, es que queremos que todos los habitantes de Murphy sean partícipes, o sea, estamos buscando las ideas, la vuelta para que sea que comprar sillas o butacas, que la gente se sienta a través de un espectáculo, que es lo que nosotros podemos conseguir o brindar, puedan ir a hacer aporte para que eso vaya destinado a eso, que todos se sientan partícipes de ese hecho, que hoy por hoy, en los tiempos que corren, armar un polo cultural, no es poca cosa. No, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, como decíamos, eso es lo que se proyecta, lo que está empezando, pero lo que viene inmediatamente es la fiesta, que empieza este viernes. Sí, la fiesta tiene una movilización que va a estar coordinada por Greter Formel, y que tiene que ver la temática de lo que fue el fin del año pasado, los festejos del mundial. Es decir, los chicos van a estar, bueno, con la consigna esa, ¿no? Es decir, bajo ideas propias, con canciones, con la ropa, con atuendos, con carteles, un poco tiene ese sentido. Está convocada, obviamente, toda la comunidad educativa de Murphy, y se va a desembocar en la inauguración oficial del evento. Vamos a pasar por la casa, vamos a pasar por el lugar donde se construye la sala, para darle así un matiz oficial a la cuestión. Y bueno, a la noche va a estar el grupo Carlos Cajeri de Teolina con Los Invisibles de Siempre. Una obra que ha tenido participación ya en varias provincias y ha tenido una gira exitosa. Así que esperemos que todo el público concurra a ese evento. Va a ser Entrada a la Gorra. Y bueno, después continúa el sábado, como siempre, con espectáculos infantiles a la tarde. Va a estar Guillermo Troncoso de Mendoza con un espectáculo muy premiado, que se llama La Niña del Cerro, con canciones. Va a ser al aire libre, esperemos que el tiempo acompañe. Va a acompañar, por lo menos. Como aparentemente va a acompañar. Hasta el sábado seguro, el domingo está de un duda, pero hasta el sábado seguro. Y también va a estar la Feria de Artesanos. Bueno, y a la noche el siempre tradicional Café Concert, donde va a estar Bolera, de acá de Beno Torto, musical que ha sido exitoso acá en la ciudad. Después va a estar el grupo de Ritmo e Invictus de Murphy. Y va a cerrar Sergio Gonal con un espectáculo de humor. Y obviamente va a haber bufet y, bueno, diversión, que es lo que esperemos para el pueblo. El domingo tenemos a un grupo de Santa Fe a la tarde, que se llama Grupo Demonio, con una obra infantil musical también, al aire libre. Y a la noche la ventana vuelve a las tablas, con un estreno que teníamos previsto para hacerlo en varias fechas, desde octubre del año pasado hasta... Como suele ocurrir con las obras, ¿no? Exactamente. Que se van postergando. Por diferentes motivos, vamos a estrenar el 30, las 21, 30 horas, con una obra de Hugo Marcos que se llama Ojalá, Una reflexión sobre la estupidez humana. Bien. Nada, nosotros, siempre la gente de Murphy ha respondido a nuestras convocatorias, esperemos que en esta oportunidad lo haga la gente de la región. Es una obra que tiene humor, que tiene reflexión. Así que los esperamos a todos. Bien. Y el cierre es el lunes. Y el domingo, no va a haber obra de cierre el domingo, o sea, vamos a tener dos obras infantiles a la tarde, Payaso Trompito, y bueno, y después un grupo de cuatro actores infantiles de Rosario, con una obra musical y también de malabarismo, trapecio, que va a estar a la tarde. Y va a cerrar la Murga Le Gran Mur de Villa Cañás, que es una murga que tiene algunos murgueros murfenses que se han radicado en Villa Cañás, y vamos a hacer ese cierre, y a partir de ahí después va a ser el apagado de la llama, eso va a ser el día lunes. Así que cuatro días a full con el teatro, como ya está acostumbrada la localidad, y pensaban esto, hablaban de la movilización que se viene con las escuelas y demás, de cuántas generaciones que ya pasaron, porque ya en 28 años ya están grandecitos algunos que ya pasaron. Sí, todos. De hecho, muchos padres hoy llevan a sus hijos, que estuvieron en las primeras movilizaciones como niños. El problema era que nosotros ya en aquella oportunidad no éramos tan niños. Ustedes ya eran grandes en ese momento. Es el problema. 18 años. Pero bueno, eso marca un montón de cosas. Sí, obviamente. Ese traspaso generacional, digamos. Así que nada, invitamos a toda la región, creo que la región ya está acostumbrada a nuestros eventos, y a disfrutar de los mismos. La gente que en las tardes quiera llevar a los niños a ver las horas infantiles, y a la noche pasar un buen momento, los esperamos por mucho. Bien, excelente. Bueno, y con la doble expectativa, no solamente todo lo que implica organizar la fiesta, sino con el estreno, Oscar. Con estrenar una nueva obra, siempre... Sí, sí. Antes de largar acá estaba dándole unas indicaciones a mi compañero. Sí, sí, un par de indicaciones técnicas sobre... Así que, bueno, no, pero aparte, mirá, yo creo que lo tomamos con mucha responsabilidad, con humor, pero sabiendo que en definitiva, cada uno de los eventos que realizamos desde la ventana se hace con todo lo que tenemos, con la gana que tenemos, con el esfuerzo, con la capacidad que hay y demás, y es eso. Así que, bueno, por ahí no nos gusta a nosotros tanto estrenar en el marco de la fiesta, porque todo el mundo está involucrado en otra cosa. Pero en esta, bueno, haremos el doble de esfuerzo. El domingo va a ser un buen estreno, creo. La gente, una apuesta atípica, digamos. Así que, bueno, estamos expectantes. Va a ser una apuesta formal, digamos, sí, formal del escenario a la italiana solamente, digamos. Va a tener algunos aditamentos, que esperemos le guste a la gente, ¿no? Claro. En definitiva es el último que tiene la palabra. Si el director lo definió, debe ser porque está bien, ¿así o no? No. Seguramente. Bueno, todo el mundo invitado, por supuesto, ¿no? Como siempre, a pasar el día también, ¿no? Porque está esto, la feria de artesanos, en la plaza, al aire libre, disfrutar del día en la localidad. Incluso en la misma plaza va a haber algunas instituciones que van a servir comidas. Entonces, esto hace que la gente la pueda pasar bien en el lugar y disfrutar de los espectáculos. Muchas gracias. Y, bueno, si queda algo por agregar, es la vuelta. Y, bueno, Juan, como siempre, que nos das una mano, siempre, esto, lo tenemos muy en cuenta con el tema del... Ya conoceremos el asador ahí de la casa. Por supuesto. Como corresponde. Muchas gracias. Vamos, una pausa y venimos. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión.